El cocodrilo Aquí la hembra puede anidar Y reproducir su Anidar su Por decir Una hembra puede anidar hasta 25 o 30 cocodrilos O mucho más Pues aquí como no hay que la moleste Así aquí se anida En ese tiempo Ahí sí es muy peligroso Que se encuentre uno con Una hembra que esté Anidada Porque ahí sí te va a atacar Ella es muy agresiva Cuando está anidada Protegiendo a los bebesillos Ella es extendida Hacia adentro Gracias por ver el video